Eso es algo muy inteligente, perdiendo que una mirada de fuera, porque cuando uno está muy dentro del proyecto, sobre todo cuando hace tanta ilusión, es algo nuevo, es algo orientado, bueno, suya mucho, claro, pero es verdad que de fuera es cuando dice, da un capón y da una palmadita, también se pongo, y eso es importante tener seguridad, de buscar eso. Y cuando fuimos en busca de esa persona, de captura de esa persona, no sabíamos quién era. Y cuando fuimos a Francia, solamente sabíamos que queríamos que fuera alguien que trabajara muy bien blanco y fomento a su margen, pero nosotros no teníamos ningún hombre. Nos fuimos a captar unos vinos y venimos en que los vinos que nos han gustado, que nos emocionaban, nos hacía esa misma persona. Esa misma persona fue la que nosotros teníamos ya una diana, teníamos un centro, solamente faltaba lanzar la flecha. Y parece que hay que ir buscando un amor, no sabíamos quién era, íbamos a su encuentro. Entonces, cata su olor y dices, esto es lo que yo quiero para hacer conmigo. Y eso fue un poco lo que nos marcó el camino.